No pierdas la capacidad de asombrarte porque lo que viene es algo que va a evolucionar en todas las áreas de humanidad. La tecnología, todos los aspectos de enfermedades emergentes en aquel tiempo no conocíamos de vida. Y bueno, nos ha tocado esa gran fortuna y es la que queremos compartir con ustedes. Y por supuesto, revisar lo que tenemos como tecnología de punta, lo que viene también para Banco de Sangre en estos años. Miren, en 1937, el doctor Verdad Lufantos, un médico originario húngaro, nacionalizado norteamericano, fundó el primer banco de sangre que nos está usando. Entonces, en Chicago. Y en aquel tiempo, el doctor Pantos desarrolló experimentos para poder prolongar la sobrevida de los lóbulos no conocían nada. Esto era en botellas de vidrio. Y logró guardarlos a temperatura de 4 grados hasta los 10 días. En la actualidad, obviamente esto ha crecido y tenemos un almacenamiento del paquete globular de 42 días. Al doctor Verdad Lufantos se le considera el padre del banco de sangre. Él fue el que apuntó el término banco de sangre como justamente un depósito de este elemento. Y pues, todos estos cambios que hemos vivido, en buena medida se han aprovechado en el hospital universitario. Hay alrededor de 800 donaciones por mes. Toda la sangre se fracciona. Toda, toda. Ya no hay sangre total. De tal manera que un componente sanguíneo puede servir a diferentes pacientes. Se benefician con estos 800 donadores por mes alrededor de 1,450 pacientes, 1,500 por mes que requieren hemocomponentes. De todo esto, ha habido cambios totales a raíz de la presencia del SIDA. En la Ciudad de México, en la época del 85, probablemente algunos recuerden que hubo un escándalo nacional en donde un banco de sangre, cuando empezó la prueba de SIDA, la primera prueba de SIDA en 1986, se detectaron en un banco de sangre alrededor del 40% de los donadores contaminados con este virus. Se descubrió que había reutilización de jeringas, abutas, una serie de cosas y se vio la necesidad de la desvigilación. Entonces, tenemos dos épocas, antes del SIDA y después del SIDA. Gracias a esta infección viral, se han invertido gran cantidad de recursos económicos, que se sabe, en Estados Unidos, para investigación y desarrollo, no nada más en el descubrimiento de, en este momento, de una vacuna o de medicamentos, sino también para otro tipo de elementos que nos han beneficiado en el banco de sangre. Uno de ellos es el área de la féresis, que disminuye el riesgo, utilizando máquinas que obtienen plaquetas de un individuo, de un donador sano, y lo equivalente a 8 o 10 donadores, por el método tradicional de conexión, de una unidad de sangre de medio ritmo. Entonces, el marco jurídico que tenemos es la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud, una norma que estaba vigente en el 93, una nueva que le vamos a llamar la 253 y que entró en vigor a partir de diciembre del 26 del año 2012, y es con la que se está trabajando en todos los marcos de sangre. Y, por supuesto, otras relacionadas con antisueros, enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera. La historia podemos traducirla de la siguiente manera. En 1981, es fundado en el Centro Nacional de la Transcusión Sanguínea, órgano rector. Actualmente, esta fundación, más la cofetriz, es que regula los marcos de sangre. El virus VIH1 se descubrió en el 84. La prueba de detección de anticuerpos, la primera prueba apareció en nuestro país en el 86, inmediatamente después. En Estados Unidos y en Europa apareció en México. Se autorizó inmediatamente y, pues, eso permitió detectar muchos de suave en el manejo de los donadores de sangre y el riesgo transfuncional de adquirir esta enfermedad. En ese tiempo era muy alto. En el 87 se prohibió la cofetriz de la sangre y hasta este momento la sangre no es sujeto de compra-venta. Es un líquido biológico que se obtiene del ser humano, exclusivamente del ser humano, y que no está sujeta a un procedimiento de control de calidad. Y, pues, la mayoría de la sangre en nuestro país se obtiene de donadores familiares. Un porcentaje mucho, muy bajo, no mayor del 3% de los donadores turistas. La emisión de la norma 003, en el 93, reguló un poco los bancos de sangre y la emisión de esta norma más estricta, repito, la 253, emisión de diciembre del 2012, es con la que actualmente debe de estar regulado el banco de sangre. ¿Qué hay sobre todo esto? ¿Cuál es el escenario nacional? ¿Ven ustedes? 555 bancos de sangre, alrededor de 4342 servicios de transmisión. Los bancos de sangre son los que colectan la sangre, la procesan, realizan los análisis, las fraccionan. Los servicios de transmisión solamente aplican la sangre y tienen que estar registrados en una asociación con algún banco de sangre. ¿Y un puesto de sangre a la agua que se maneja a nivel de salud social y del ISTE? Solamente captan sangre. Entonces, esto es lo que generó una captación en el año 2013 de 1.700.000 donadores. ¿Bien? En cuanto a los aspectos de certificación y acreditación, en la primera mitad del 2013, solamente un 2% de los bancos de sangre estaban acreditados, respecto a la estipulación de la ciudad americana de bancos de sangre, y certificados 24 de todos los que acaban de hacer. El porcentaje es sumamente bajo. La actual norma 253 exige al menos una certificación y para este momento, esta cantidad se ha, lo que es la certificación ISO 9000, se ha triplicado y lo que es la acreditación, hay alrededor de unos 20 bancos de sangre acreditados a nivel nacional. La ONU estima que para cubrir las necesidades básicas de sangre de una población, el índice de donación no debe de ser menor a 10 donantes por mil habitantes. Considerando los números anteriores, si en el 2013 tenemos registrados 116 millones de habitantes y donaron de ellos un millón 700 mil, el índice que tenemos por mil habitantes es de 14.6 donantes, por mil habitantes. Esto es bueno, por eso hay un abasto importante en los bancos de sangre a nivel nacional, eventualmente hay desabastos, pero no es tan bueno como debía ser. Hay países, por ejemplo, Francia tiene un índice de 40 por mil habitantes, lo cual pues está en un grado de excelencia en lo que respecta a la ONU y prácticamente toda la ONU es de tipo activista. Bueno, esta imagen es la más mala de todas y que nada más señalé para ustedes y señalar para que vean ustedes que a nivel nacional, el hospital que produce, el número uno hospital, el orden de captación de mayor a menor, el Centro Médico de la Marta de la Ciudad de México tiene la mayor capacidad de captación y al segundo, este aquí en Nuevo Ullón, el hospital de salud social número 34. En Nuevo Ullón también tenemos el hospital universitario que viene diciendo que el número 31, ¿verdad? El número 31, con 11.353 unidades captadas por año, 3 por año. Y también aquí en Nuevo Ullón estamos con el Centro Estatal de la Santa Rosa Línea, que en un tiempo de 4 o 5 años ha incrementado, lo que fue muy importante su captación. Son unos 38 años de sangre que tienen mayor captación a nivel nacional. Estas son las pruebas de tamizaje que se realizan a todos los donadores de sangre en nuestro país de acuerdo a la norma 203. Ustedes podrán ver, pues bueno, ha avanzado todo esto, en el año del 80 solamente se utilizaba el antígeno de superficie de hepatitis B y comentaba con el doctor Gerardo Velasco hace un momento, cuando coincidimos en aquella época, ¿verdad? de estudiantes de posgrado en bacteriología. Se hacía una prueba de manipulación pasiva inversa y se hacía un medio B y nada más. Claro, grupos anillos y todo lo demás. ¿Cómo esto se ha funcionado? Conforme se han identificado, pues, reactivos, pruebas, por supuesto, los virus. Entonces hacía la prueba de la hepatitis C en el último. La prueba de anticuerpos para bronzela se hacía utilizando un antígeno de reacción de escandiles que ya prácticamente están obsoletas. Ahora se utiliza el rostro de minerales. Y, pues bueno, esto es lo que se realiza. En los Estados Unidos agreguenle a estos elementos, se agrega el NAT, que es una prueba, como ustedes saben, de biología molecular para detectar los virus de hepatitis B, HIV y hepatitis C. Y el West Nive virus también. Y, básicamente, más el virus HTLV1, que es el virus transformante de los lipocitos asociado a la leucemia y al infoma del adulto. Bien. Hay un aspecto teórico que se ha estudiado en un cálculo matemático que fue publicado en esta revista, que dice que gracias al tamizaje serológico infeccioso de los coronadores mexicanos, tenemos un índice de casos positivos de 1 a 250 en 500 coronadores, que concuerda más o menos con lo que tenemos en nuestro reporte. Cada vez reportamos al Centro Nacional y a la coronatriz todas las actividades de un banco de sangre en la captación de los coronadores positivos. Y los positivos tenemos la obligación de confirmarlos y de darles seguimiento. Entonces, el riesgo teórico de infección post-transmucional, si hacemos todo esto bien, lo que estamos haciendo en este momento es de un evento por cada 400 mil a 200 mil, a 2 millones de transacciones. Esto es para Hb.2, hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chávez. Esto es, a priori, la realidad, lo sabemos. Y los resultados que tenemos en el Hospital Universitario desde el año 2003. ¿Tú concuerdan con la nacional, verdad, para hepatitis B? Tenemos estos resultados, vean ustedes, el porcentaje de 0.04, que es el más alto, el 0.21 más alto, para hepatitis C, un poco más alto, sin llegar al 1%, y para HIV, pues es muy similar a HIV. Con infectados, quiero decir, cuando menos dos pruebas positivas y el índice es muy bajo. Quiero aclarar lo siguiente, todos estos resultados no están confirmados. Nuestra experiencia es que la mayoría de los casos de hepatitis B positivos realizados con la técnica actual de inmune enzimática, la mayoría, no menos del 80%, son verdaderos positivos. De hepatitis C, recordemos, son donadores de sangre, son filtrados, un examen médico previo. De hepatitis C, más o menos, dos terceras partes son falsos positivos. Y de HIV, mitad y mitad, con verdaderos positivos, contra falsos positivos. Las pruebas que se realizan tienen la facilidad, la facultad de tener una alta sensibilidad. Pero nos pasamos de la sensibilidad y detectamos un buen número de casos de falsos positivos, sobre todo en los, el grupo de anticuerpos para virus de hepatitis C. Hepatitis B, en nuestra región del antiguo de superficie, de HIV, anticuerpos para el virus HIV-1 y HIV-2. La técnica actual es el rayo inmune enzimático. Y, pues, también quiero mostrarles esta estadística que en los Estados Unidos, debo declarar, esto es con el NAD, particularmente para los virus de la hepatitis C, B y HIV-1. Y estos son los riesgos que tenemos para diferentes tipos de eventos infecciosos, ¿verdad? Después de una transfusión. La hepatitis C para fines prácticos no se permite por transfusión. Hay algunos casos reportados que han enlutado y se llega a permitir por transfusión. Pero sí tenemos un índice de hepatitis B de 1 a 250,000. Vean ustedes, para HIV-1 en 2 millones y pico. Para HPV-1 en casi 3 millones. El quinto vegano virus es infrecuente porque la gran mayoría de la gente tiene anticuerpos, a excepción de algunos pacientes de enfermedades prematuros. Parvovirus, N-19, es desconocido. El West Nive, es desconocido. Malaria, 1 en 4 millones. Esto es Estados Unidos. Y otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como malaria, urabecia, urabechalas, la enfermedad de presión yacop. Y, por último, la contaminación bacteriana del paquete con clave. Es 1 en 500,000 la probabilidad. En cambio, el concentrado paquetario, en este caso de hepatitis, el riesgo es mucho mayor. Porque recordemos que las paquetas se mantienen a temperatura de 22 grados centígrados. Y esto permite la contaminación bacteriana. Bien, la historia es, en resumen, la siguiente. En lo que respecta a la disminución de la hepatitis post-transmucional en los Estados Unidos, esto es impactante porque en el año de los 60, el riesgo de adquirir hepatitis post-transmucional era no menor del 25%. No ocurrió una crisis de alarma médica porque, como sabemos, la mayoría de los casos son anictéricos. Muchas veces asintomáticos y evolucionan a fibrosis, cáncer hepático, algunos de ellos. Entonces, no existía un verdadero registro de ellos. Este análisis fue el retrospectivo. Muchos de ellos en suero guardados, congelados, ¿verdad? Para que estuvieron después de la aparición de las pruebas de hepatitis C o de HIV. Pero miren ustedes, apareció la prueba de latino de superficie. Y bajo una forma importante, los casos de hepatitis post-transmucional en los 70. Esto apareció en la época del 68. Y luego aparecen la prueba de anticuerpos HIV. Otras pruebas como las indicadores de Antipore y ALT. Y prueba, finalmente, de anticuerpos para el virus de la hepatitis C. Todo esto se ha mejorado. Estamos en el mejor de todos los tiempos. Las pruebas han cambiado. Estamos en tercera, cuarta generación, cuarta generación de ellas. Y esto quiere decir que estamos en el mejor de todos los tiempos. Y que el riesgo de estas tres medicamentos virales es realmente muy bajo. Hay, por supuesto, un fantasma en esto, un peligro inminente, que son los llamados periodos de ventana. En los casos de la hepatitis C, B y HIV, pues sabemos que puede haber un donador seronegativo para anticuerpos o para antígenos de superficie de hepatitis B. Sin hacer el NAD y que puede transmitir la infección. O más bien, también puede haber casos de hepatitis B oculta que se han descrito. Y todo esto está relacionado con el llamado periodo de ventana. Una vez que se adquiere la infección, en este caso, del virus de la inmunidad de ciencia humana, pues hay un tiempo en donde aparecen los diferentes marcadores que podemos detectarnos con las pruebas de laboratorio. En este momento, estamos trabajando con el ensayo en un enzimático, con la técnica de ELISA. Hay diferentes equipos, aquí señalan litros, pero trabajamos con un equipo que se llama Harkestay. Bueno, todos son iguales y es el mismo principio, la misma sensibilidad y especificidad. Aquí el problema es cuando el paciente desarrolla, después de la infección, la enfermedad y cuando está exento del cuadro clínico, pasa el examen médico y el paciente puede tener la presencia del virus y transmitirlo al paciente con pruebas tecnológicas de anticuerpos negativos. Para esto se implementó originalmente el antígeno P24, para detectar más tempranamente la infección de un paciente con el HIV. Sin embargo, este marcador no dio un resultado post-podericio que se le dio. Posteriormente, y en la actualidad, como les decía, en los Estados Unidos y en otros países, se ha implementado, por lo que han mencionado, la descripción del material genético, HIV, hepatitis B y hepatitis C, con una técnica denominada NAR, que ustedes ya conocen, y que permite amplificar primero los virus, que están presentes en el suelo del paciente, y detectarlos en una fase más temprana. Bien, esto ha ayudado mucho y las pruebas se han modificado mucho. Este periodo de ventana, por ejemplo, cuando se ha hecho un enzimático, antiguamente era de tres meses, en las pruebas de primera generación, luego aparecieron segunda, tercera, cuarta generación, y la sensibilidad al médico. Sin embargo, esta sensibilidad no ha llegado al punto de detectar en etapas más tempranas, en la primera o segunda semana, después de la instrucción, detectar los antiferentes. ¿Cuál es la percepción del riesgo que tenemos en todo ello? En la edición de la norma 253, se consideró esta situación para ser obligatoria en NAR en nuestro país. Esto estuvo en debate, ¿verdad? Y finalmente no se autorizó. La norma 253 no exige la prueba de NAR, hablando no nada más de HIV, sino de hepatitis B y hepatitis C, para poder trabajar en los bancos de sangre. No tiene un carácter obligatorio, solamente un carácter funcional. Y el enfoque de esto es costo-beneficio. Aparecieron una serie de estudios en nuestro país, en donde practicar NAR, vamos a ver el cuadro 2, en los labores de sangre, esto es un examen médico, luego un tamizaje normal, y después el estudio, ¿verdad? Y se vio este resultado en 19.000 donadores en el Instituto Nacional de Cancerología. Y se encontraron esos datos. De 19.000 donadores positivos para hepatitis C, fueron 119. HIV, 118. Y hepatitis B, 320. Lo que nos interesa, ¿cuál de ellos estaba negativo para serología, por el ISA? ¿Sí? Serología, llámese antígeno de hepatitis C. Espeficio B, anticuerpo HIV, 1 y 2, y anticuerpo hepatitis C. Bien, de estos 19.000, solamente dos para hepatitis C, uno para HIV y uno para hepatitis B, resultados positivos. Esto es de los estudios más grandes. Hay otros estudios realizados aquí en Monterrey, los resultados son similares, ¿verdad? Y esto fue parte del debate para poder concluir que en este momento nuestro país no tenía carácter obligatorio realizar la prueba. ¿Cuál es la verdad? La verdad todavía está por verse. Es una parte de la información, están estudiadas todas las poblaciones, todos los estados, y pues hasta este momento esto es lo que prevalece de acuerdo a la legislación. Estos autores señalan que si se hace un NAC individual, se estimule el periodo de ventana, en el caso del HIV, a 7 días. Pero si es en un minicool, como se hace en Estados Unidos, con un pool de 6 suelos, pues el periodo de ventana es un poquito mayor, ¿verdad?, que con el NAC individual. No queda duda de que el NAC en este momento en nuestro país tiene un efecto benéfico para disminuir en forma importante los casos de hepatitis B. El costo de beneficio sí es real, y, pues bueno, aquí no parece, aunque resultaron dos casos, pero si se deben estudiarlo en otras poblaciones de esto, el periodo de incubación de la hepatitis C, de la hepatitis C, permite, es más largo, ¿verdad?, que entonces el NAC tiene la capacidad de disminuir este periodo de incubación a un periodo más corto, ¿sí?, de 7 días. Por 9 días sí se hace el minicool. Pues bien, esa es la información, y claro, está discusión todo esto, pero es la realidad que sucede de acuerdo a la legislación. ¿Qué es lo que tenemos como fortalezas en nuestro país? Bueno, han surgido desde hace 5 años, un poco más, médicos y químicos especialistas en medicina transfusional. No nada más es el almacén de banco de sangre, sino es el aspecto de biología molecular, terapia celular, la justificación de la transfusión, el traccionamiento de la sangre, el control de calidad. Entonces, aquel término banco de sangre como almacén ya cambió totalmente. Hemos mejorado con equipos de aféresis en los años de los 80, yo recuerdo haber realizado el primer recambio plasmático junto con el doctor José Carlos Jaime Pérez, del departamento de hematología, en la época de los 80, en un paciente con diastelia grávis, y el equipo de aquel entonces, pues no tenía sensores ópticos, era manual, una máquina de aféresis, el trigo y todo. Ahora las máquinas ya vienen equipadas con sensores ópticos, con programas automáticos, que hacen esto más simple y con menor riesgo para los pacientes. Automatización de ninguna hematología, por ejemplo, para simplificación de grupos sanguíneos, para pruebas de compatibilidad, esto ya es una realidad. Sin embargo, esto está como limitante en el corte, en el costo, y solamente aplica a bancos de sangre que tienen un alto volumen. La publicación de la transfusión ha mejorado bastante a nivel nacional. Digamos, y esto, yo me testigo de ello, ¿verdad? En la época de los 80, no teníamos la trífuga retirada, no se fraccionaba la sangre. Se fraccionaba por sedimentación, un paquete, un plato. Es más, toda la sangre que se usaba, todavía en el 83, era sangre total. Y eso era un riesgo para el paciente. Ahora la sangre se fracciona, se hace el paquete regular, plasma, con citados magitarios, con citados factor 8, para hemofílicos. Y, pues, esto también ha generado una mayor optimización de la sangre. La leucorreducción que permite evitar riesgos como la transmisión de citomegalodírus, la albinización antígenos HLA, que esto es una realidad, aunque también, como todas las cosas, la limitante es el costo. Y deberemos de seleccionar los casos que requieren la leucorreducción. Hay hospitales, por ejemplo, el Hospital San José, se realiza leucorreducción universal. En nuestro hospital, usamos una leucorreducción selectiva. El costo por filtro, más o menos, es de 400 o 500 pesos. El costo del procesamiento de la sangre por unidad es alrededor, sin considerar mente de obra ni equipo, solamente reactivos y colección de sangre y todo eso, alrededor de 1.300 pesos. Para que tengan ustedes una idea de todo eso. La disminución del riesgo transmissional es algo, es un producto final de todo lo anterior. ¿Verdad? Y también contamos con alternativas de la transmisión. Hay muchas cosas a utilizar por el médico cuando el paciente reduce la transmisión. todo esto está en el cáncer de los otros. La aritropoietina, el uso de máquinas para el cambio climático o máquinas que colectan la sangre en autotransmisión. ¿Verdad? Entonces, medicamentos, una serie de cosas que se deben de manejar en el área de medicina transmissional. Bien, las oportunidades, los problemas que tenemos. Y esto, me da tristeza decirlo, pero es la realidad. En la carrera de medicina, la cantidad de horas que se invierten a un alumno en el área de medicina transmissional, hablando de la justificación de la transmisión, son no más de tres horas, sinceramente. Tenemos en medicina interna una o dos horas, no más de seis horas. ¿Sí? Y otra parte en patología clínica. Los químicos, clínicos, biólogos tienen una mayor cantidad de información en el área de medicina transmissional. Entonces, esto es importante considerarlo también en el área de posgrado. Existe un comité de medicina transmissional que deberá de manejar y de auditar las transmissiones de los hospitales y esto es parte de la información que sería proporcional y el hospital cuenta con un comité de transmissión. Los reportes de movigilancia a nivel nacional todavía no son una realidad. Las vacaciones transmissionales se quedan en el paciente y en el médico. No se transcriben al expediente y no se reportan. Falta mucho por la normatividad en la terapia celular. Existe gran cantidad de personas que están trabajando en esto y que realmente las cosas no se están haciendo como debería de ser. Y obviamente hay fraudes en todo esto de terapia celular. La legislación se queda corta con este tipo de situaciones. La producción de mudo derivados por otro lado si bien es cierto que se lleva a cabo en nuestro país hay un elemento importante que es el uso del plasma. El uso del plasma se ha restringido gracias a la justificación adecuada de la transmisión. Esto por consiguiente ha hecho que en los bancos de sangre a nivel nacional se quede el 80%, 70-80% del plasma sin utilizar y ese plasma se desechó para un destino final. En otros países, en los Estados Unidos, ese plasma que no se utiliza se comercializa para hemoderivados. entonces, estamos ante un pecado capital por no aprovechar el plasma que tenemos en los bancos de sangre. Imagínense, un millón 700 mil donadores por año y el 80% de todo ese plasma se va simplemente a un destino final que es una insinuación. Está detenida la legislación en este respecto. No nos cansaremos de señalarlo esto, ¿sí? Y es un pecado capital que realmente pues no estamos utilizando. Se puede producir hongo globulina, alúmina humana, de todo este producto, simplemente por un candado legislativo que es que está en el interior. Bien, la transición de pacientes en el costal que es una hoja es una oportunidad que está en desarrollo desde la época de los 90's que inició aquí en Monterrey en las plantas de ver la hoja. El departamento de hematología se lidera a nivel norte del país en todo esto y pues ahí existe una gran cantidad de experiencia por este tipo de pacientes. El banco de sangre tiene que trabajar en conjunto con los pacientes trasplantados con el celo de fumar. Se requiere comentar aún más la donación de la entrevista de sus tejedores del tintero y si bien es cierto que en los últimos tres o cuatro años se ha incrementado el cuerpo de ellos no ha sido suficiente porque el índice que tenemos es muy bajo y la autotransmisión no la aprovechamos no la utilizamos la utilizamos mucho muy poco. Una persona puede tener cuatro unidades de él mismo en un periodo de 30 días para su silencio siempre y cuando tenga cifras normales de moroína tenga ciertas condiciones adecuadas se puede colectar de esa persona cuatro unidades de sangre y empleando la autotransmisión y recurrir a la transmisión a lo gente. Bien, estamos en fase de desarrollo con algunos eventos. Este concepto de blockchain es un concepto de microarray que se puede detectar los genes que codifican para los diferentes grupos aníneos directamente en un aspecto de biología molecular por la técnica de microarray y esto es ya una realidad está en desarrollo y está disponible en algunos lugares de Europa sin embargo que cuesta muy alto. En lugar de determinar de forma serológica los antígenos elitrocitarios nos vamos a los genes que codifican a esos antígenos y es posible determinar los más sistemas de grupos aníneos en parte del AVEcero del antígeno D del sistema RH. La utilidad práctica de esto es reducida para ciertos tipos de pacientes sin embargo es algo que está en desarrollo. En nuestro país esto es inminente punto número 2 son muchísimos bancos de sangre que eso se tiene que reducir el costo y el control de calidad se van a primero el costo se va a reducir a nivel nacional y el control de calidad se va a mejorar esto es economía de escala y el control de calidad estaría más supervisado con menor cantidad de bancos de sangre. Hay un plan nacional de salud y de desarrollo que está contemplado en la regionalización de los bancos de sangre. Ese porcentaje tiene que bajar a una cifra no superior del 10% y los bancos de sangre que deben de persistir son aquellos que tengan más de 10 mil donadores por mes. Afortunadamente en el ministerio universitario tenemos 10 mil y uno y ya pasa por mes. Entonces esto es una realidad que se requiere por supuesto incrementar la formación autodista de sangre el camisaje serológico de los bancos junto con la revisión de grupos al niño con otro tipo de análisis tendría que hacerse un uso de que a eso nos lo vendríamos con una sola plataforma. Los distintos grupos al niños ericulitarios y planetarios están estudiando y pues forma parte de las posibilidades de encontrar ¿verdad? Pues hay una innovación tecnológica y por supuesto la terapia saludable con toda la información que tenemos. Bien en el 96 existían los 176 antígenos orientales que están engopados en 23 sistemas de antígenos diferentes. Hablando ya de otro tema los glóbulos rojos como sabemos tienen antígenos en su superficie todos los antígenos menos los del completo mayor listo de fortividad HL afortunadamente porque imagínense ustedes ericulitos con HLA la transfusión sería terriblemente complicada. Esta oportunidad biológica que tenemos para trabajar con glóbulos rojos es el componente sanguíneo que más se utiliza la aprovechamos en el campo de la transfusión y pues bueno esto fue en el en el en el en el 96 aquí sale la clasificación internacional de la transmisión sanguínea están agrupados con números primero se han descubierto por el AD0 y aquí hay más el RH por ejemplo tiene gran cantidad de antígenos más de 40 esto ha crecido vean ustedes en primera instancia en lugar de 23 ya hay 30 ¿si? uno como les dije es el AB0 tiene 4 antígenos y pues está codificado por genes en el cromosoma número 9 ya están identificados todos los cromosomas que presentan la información genética para estos antígenos entonces hay algunos muy complejos muy muy complejos por ejemplo que tienen una gran cantidad de antígenos estamos hablando aquí del 2 por ejemplo tiene 46 pero vean ustedes el RH que es el número 5 que tiene 57 antígenos de 3 para una traducción solamente como sabemos se estudia los antígenos del AB0 y el antígeno del sistema de 3 y nada más que son las pruebas de compatibilidad para detectar anticuerpos presentes en el suelo del receptor con el glóbulo rojo de 2 entonces esto se ha modificado se ha automatizado hay equipos que hacen de forma automática la prueba de compatibilidad que detectan los antígenos AB1 y D del sistema RH de forma automática y pues esto es costoso ¿verdad? pero forma parte de la tecnología de punta que tenemos compartido en el sector esta es una imagen de los primeros dos chips que aparecieron ¿verdad? en donde se fue publicado en la revista Science entiendo que el doctor Hugo Herrera ha comenzado y está trabajando en este tipo de desarrollo y lo ven ustedes aquí en esto aquí podemos identificar varios antígenos del sistema RH 18 ¿verdad? 7 antígenos del sistema KEL SELANE 6 del sistema MNS 4 los 4 del ABC esto para fines transfuncionales no es práctico es costoso pero pacientes politransfundidos que traigan anticuerpos con grupos de baja frecuencia pudiera ser de utilidad no voy a la inversión que se ha hecho en esto es tremenda y esto es una una realidad el microamide consiste en una pequeña slide en donde es un micricótico ¿verdad? y están colocados en cada uno de los cosillos lo que son productos de PCR versión de canela de polimerasa son poligonoclótidos que son específicos para marcadores de secuencias genéticas específicas artículos todo esto se lee en un sistema de un microscopio que está adaptado en una computadora y la positividad está dada por una fluorescencia que es medida en forma metrica bien el futuro de esto con el microhigh lo que hacemos ahorita es la donación de sangre envía del donador a tres sitios diferentes la prueba de grupo sanguíneo la prueba de serodomía infecciosa que es el tamizaje que mencionaba por anticuerpos o antiguos de superficie de pacífico y la prueba del narco son tres instrumentos diferentes estos instrumentos pueden generar errores se requiere la repetición de las pruebas una vez que esto está liberado que las pruebas son negativas entonces las unidades de sangre pasan a disponibilidad del médico por otro lado los estudios de microhigh van a simplificar todo esto la donación de sangre va a generar un estudio de microhigh del DNA o de RNA y de proteínas que pueden ser antígenos como el de la hepatitis B o anticuerpos y esto se va a hacer en una sola plataforma no va a haber necesidad de repetir las pruebas y los resultados van a estar de forma rápida inmediata y pues bueno la liberación va a ser de forma óptima todavía faltan por ver todas las militantes que se generan con este tipo de instrumentos y más importante es el tipo rápidamente pasando a otro tema que es el de sustitutos eritrocitarios quiero presentarles los productos comerciales que están disponibles y que son pretenden hacer las mismas funciones de la hemoglobina la hemoglobina tiene un peso molecular de 60 kilogramos entonces ustedes pueden ver aquí que estos compuestos son muy similares de mayor peso molecular y pues aquí lo que nos interesa es la capacidad de estos componentes para capturar el oxígeno voy a levantar el punto y recordar esto de fisiología que es la combate de la hemoglobina en la vertical está el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno y en la horizontal está la presión parcial de oxígeno nuestra presión parcial en un arreo autobotado es alrededor de 95 97 kilogramos y a eso pues hace que la hemoglobina nuestra hemoglobina que es la línea punteada roja esté saturada en un 100% casi 100% ¿verdad? y ya después si aumentamos la presión parcial de oxígeno ya no es posible saturarla en un arreo es una exegés en un arreo en la parte superior y nada entonces todos estos componentes que estaba en la imagen anterior aquí están y muchos de ellos se alejan de la P50 la P50 de la hemoglobina es la PO2 en la cual está saturada el 50% de la hemoglobina con oxígeno y la P50 está alrededor de 28 30 milímetros de la zona la hemoglobina cuando llega a los tejidos cuando pasa con los pulmones al haber una alta PO2 pues capta fácilmente el oxígeno y al llegar a los tejidos donde la PO2 es baja ¿verdad? libera ese oxígeno entonces estos compuestos que pretenden sustituir más que el rómulo rojo la hemoglobina tienen que tener una P50 muy similar a la hemoglobina que está alrededor de 30 ¿verdad? y pues aquí estamos viendo algunos compuestos que en los Estados Unidos tienen una P una P50 muy baja como este ¿verdad? que hace que la curva se desviede hacia la izquierda y tiene una alta afinidad la hemoglobina por el oxígeno entonces cuando pasa por los tejidos no lo puede entregar no lo puede ser se queda con él y pues todos los demás compuestos algunos de ellos muy cercanos a esta P50 tampoco han funcionado de una manera adecuada por dos razones particulares una de ellas es que la hemoglobina aparte de este aspecto de mediciología ¿sí? trabaja con una molécula que es el 2-3 liposfo-visceral este componente deriva del metabolismo de la liposa intra-lipositaria y el 2-3 de PG se introduce en las cadenas beta de la hemoglobina 1 y hace que suelte el oxígeno entonces todos los demás compuestos diferentes incluyendo aquellos que están cerca de la P50 como este que está aquí en la parte baja el DSL en glorbinas que tiene dos cadenas alfa y dos sintéticas denominadas XL estas cadenas no funcionaron bien para recibir las dos tres posibilidades en resumen no hay sustituto de glorbinas ideal ¿verdad? cuando se habla de un sustituto de la sangre pues esto es una es algo vamos a decir no es correcto porque la sangre tiene otras funciones aparte del transporte de oxígeno ¿verdad? nutrientes hormonas CO2 etcétera el CO2 cuando se transporta de una manera el 80% del CO2 se transporta disuelto con bicarbonato por acción de la energía carbónica y un 20% de la hemoglobina tiene una fisiología diferente entonces los institutos sanguíneos de la hemoglobina hasta este momento no han sido los adecuados entrando rápidamente a otro tema que es la colección de células madre aquí tenemos una célula madre por hipotencial una célula madre de un serramo nuclear que tiene ciertos matadores de superficie está en la médula ósea y con la estimulación puede salir a las añas periféricas y la podemos conectar con máquinas de apéresis en este momento de hecho ahora la colección de células madre se va a la sangre periférica después de la estimulación ya sea en pacientes o abandonadores y pues esta célula madre tiene las características de producir las líneas mieloides y la línea linfoide la mieloide pues es todas las células de la sangre de los hipotocitos y prácticamente gracias a esto desde la época de los 70's ¿verdad? el doctor Thomas inició en los 60's con experimentos animales y en los 70's se inició con la colección de células madre de la médula ósea y después en los 80's de la sangre periférica con máquinas de apéresis especiales entonces esto ya es una realidad ¿verdad? aquí en el departamento de hematología se realizan trasplantes de células madres hematopoietricas conectadas de la sangre periférica con equipos que en este momento han tenido una especialización importante en la selección de monomobiales claro otros monomobiales diferentes de las células madres pero ahora ya hay otro tipo de equipos que permiten seleccionar las verdaderas células madres este es un ejemplo de una máquina de apéresis que colecta células madres que se encuentra aquí en Monterrey en algunos sitios donde trabajamos con ella para la conexión de estas células para aplicarlas en pacientes con leucemia aguda por ejemplo o leucemia crónica en pacientes hematológicos principalmente y pues nada más quiero agregarles que el futuro de todo esto que lo que respecta a más bien es el presente en el manejo en el banco de sangre de células madres hematopoieticas requiere de una serie de conocimientos de todo esto son pacientes polintransfundidos son pacientes que reciben células madres de otro tipo sanguíneo AB0 ustedes saben que el AB0 no es la primera condición para un trasplante de células madres la primera condición es HLA compatibles y después el AB0 pueden ser AB0 incompatibles y la célula madre del donador que va a ser que va a crecer en el receptor pues va a generar eritrocitos con antígenos AB0 diferentes y eso tiene que manejarse tiene que tener todo lo que es el apoyo de apérez la leucorreducción la radiación de componentes sanguíneos para evitar la enfermedad de injerto contra hueste el conocimiento de que pacientes que reciben plaquetas sin leucorreducción o en un componente puedan desarrollar la enfermedad plantaria el generismo o sea pacientes trasplantados con dos grupos sanguíneos del mismo paciente y del donador en cierta etapa de ese trasplante hasta enfermedades como injerto contra hueste reactivación de síndrome de ganovirus aplicación a algunos casos de gama y eurina todo esto puede ser presente el conocimiento de los expertos en medicina transfuncional y esto es lo que tiene que tener un banco de sangre que dé soporte al grupo de pacientes que fueron trasplantados con células de madre en una ocio con sangre periferente todo este tipo de elementos que quieren una infraestructura y requieren de un costo adicional solamente los presento para fines de conocimiento como lo explicaba el doctor Gerardo Velasco y muy bueno están esperando una gran cantidad de pacientes para el desarrollo de la terapia celular aquí en este centro de investigación el doctor Rolando Pérez Chávez tiene un área implementada por el doctor Eduardo Álvaro Rui trabajando en el desarrollo de diferentes facetas de terapia celular con células de senquimales y otro tipo de elementos que dan origen a tejidos y pues hay dignidad de trabajos en todo el mundo algunos de ellos ordenados por la legislación pero es un hecho que gran cantidad de pacientes están esperando por el desarrollo de lo que es una terapia celular y pues algo que ya es una realidad que se realiza en el departamento de hematología con el doctor David Gómez Armaguer pues es lo que llevamos nosotros en las celdas hematopoieticas de la doctora dominical esto es una conexión simple al momento del impacto del nacimiento del bebé de la placenta o se colectan estas celdas que son del bebé y que pueden beneficiar a la fundación periátrica tiene una utilidad limitada en peso de receptores hasta 40 kilos y depende mucho del control de calidad que se lleve en la colección más o menos la mitad de los productos que se colectan al momento del inmediato después del parto la mitad de ellos no reúnen el control de calidad con el número adecuado de células progenitoras y no requieren de crío preservación esto es algo que permite a todas las veces para si es importante que se llaman bien y esto puede ser para un trasplante autónomo lo cual estadísticamente la posibilidad de requerirlas es extremadamente baja ¿verdad? mucho muy baja entonces la posibilidad de tener leucemia es de 6 casos por 100 mil habitantes hablando de leucemia aguda entonces esa es la posibilidad de que la vayas a evitar un bebé de las células de cordón umbilical en su futuro y si la tiene después de que pese más de 30 40 kilogramos de peso ya no va a ser de utilidad pero tiene enormes ventajas todo esto porque la expresión antigénica HLA es menor y esto hace que sea más fácilmente la compatibilidad en menor cantidad de locus HLA y sea más fácil manipular inmunológicamente esto hay grandes centros de desarrollo a nivel internacional que se logra conseguir en la base de datos células de cordón umbilical criopreservadas compatibles con pacientes aquí en el país aquí en Monterrey en el departamento de hematología pues se han trasplantado algunos pacientes que han sido colectadas estas células en otros bancos de sangre en los Estados Unidos por ejemplo y bueno volvemos a la limitante legislativa de todo esto es increíble lo que se tiene que pasar para poder que se autorice la importación de este tipo de células que van a salvar algunos pacientes ¿cuál es la realidad en los bancos de células de cordón? ¿cuál es el fin de ello? bueno la finalidad más que colectarlas para el mismo paciente la finalidad es criopreservarlas para utilizarlas en pacientes pediátricos que tienen diversos padecimientos vean ustedes rápidamente en esta estadística la doctora Novello en este hospital de seguro social se almacenaron del 2005 al 2009 589 productos unidades de células de cordón y con esto se trasplantaron un total de 48 48 pacientes 8.14% perdón fueron 36 pacientes se utilizaron 48 unidades de células en 36 pacientes representa un 8.4% obviamente este es un trasplante alogénico no es autónomo y la mayoría fueron en leucemia aguda hipoplasia de médula y hemoglobinopatías son pacientes que se requirieron de estas células y se recurrió a este tipo de leuce llama la atención que en la mitad el 54% del total colectado reunió el requisito de control de calidad el resto no se reía entonces no se preservó bien por último quiero mostrarles esto que es de algún interés por el día del donador altruista que el doctor Gerardo me explicaba verdad que formó parte de la invitación que nos hicieron la conmemoración el próximo sábado del día nacional del donador altruista o mundial y pues esto es lo que se llama los super donadores y está registrado esto nuestra norma 253 dice que solamente el varón puede donar hasta 5 veces sangre al año cada donación ustedes saben desde medio litro y la mujer 3 veces perdón 4 veces el varón y 3 veces la mujer entonces pues hacemos cuentas esta gente ha donado en forma importante en realidad fisiológicamente la médula ósea tiene un extraordinario poder de recuperación claro ellos reciben hierro folatos que es lo que se requiere para la producción de células de la médula ósea y esto está registrado y acaba de salir publicado recientemente en la revista Transfunción en el 2014 es un reporte breve de este autor y este pues habla de estas personas este personaje de Alemania ven ustedes bueno se puede donar hasta la edad de 65 años de acuerdo a la norma alcanzó a donar 1720 veces 655 este personaje de Marruecos 758 estos son los donadores altruistas llamados super donadores y por último nada más decirles que el donador de sangre tiene que tener las siguientes siete características tiene la capacidad y la competencia para decidir ser un donante de sangre sabe que está sano y desea mantenerse sano está bien informado sobre las medidas para mantener su salud sobre las formas de evitar comportamientos y sobre la necesidad de riesgos y requerimientos de la donación de sangre está positivamente motivado para donar sangre decide voluntariamente que dará sangre dona repetidamente motiva su semejanza a donar sangre en nuestro país si bien es cierto que en los últimos cinco años se ha incrementado todo esto resulta ser que cuando llega un donador altruista a un banco de sangre todavía se le quedamos viendo como alguien extraño como un marciano y lo aceptamos gustosamente sin embargo no está implementado a nivel nacional lo que es la atención especializada del donador altruista de sangre esta persona tiene que entrar por un área vape así como cuando vas a los bancos y te pasas porque eres cliente en cierta área el donador altruista un donador de sangre se tarda más o menos dos horas desde que llega sala de espera es atendido entonces el donador altruista tendrá que ser atendido de una manera especial porque es especial para poder fomentar todo esto y por último estas dos imágenes esto es lo que está presente en el especialista de medicina transfuncional todos estos elementos tendrán que ser estudiados y revisados en nuestra nueva especialidad de la medicina cercana a la hematología a la patología clínica es una nueva especialidad que comprende no nada más la terapia celular sino el empleo adecuado de la sangre y sus neocomponentes y nuestras predicciones son las siguientes a cinco años esto va a mejorar muchísimo la justificación de la transfunción esto es en nuestro país la disminución del riesgo por consiguiente va a estar presente en mayor proporción hay riesgos como la sobrecarga circulatoria por el empleo de la sangre total que están en el orden de uno en cien se va a generar la regionalización de los bancos de sangre se va a incrementar la terapia celular y los trasplantes sólidos las mejores técnicas de criopreservación van a aparecer otros padecimientos emergentes como padecidos al SIDA o otro tipo de padecimientos el microarray si logra salvar el costo de su implementación va a ser una realidad y a diez años es muy posible que se logre un equipo de un equipo utilizando el microarray en una sola plataforma como hubiera señalado es muy posible aunque también difícil más bien más difícil que posible el sustituto elitrocitario por la fisiología de la hemorología es muy complejo y a los 15 años esto va a ser una realidad la regeneración de órganos y la terapia genética pues no me resta más que agradecerles su atención y no sé si tengamos oportunidad para preguntas comentarios los cuales serán bienvenidos si ¿qué prueba utiliza el banco de sangre del hospital universitario específicamente para el VIH? si estamos usando una prueba de ELISA de micro ELISA si en un equipo denominado ARKITECT si y esta pruebita detecta justamente anticuerpos contra el virus VIH1 y VIH2 nada más anticuerpos nada más anticuerpos porque recuerdo que en algún tiempo estaban determinando simultáneamente antígenos y anticuerpos ah perdón incluye el antígeno es un combo discúlpeme tiene razón el ARKITECT incluye antígeno antígeno si y anticuerpos uno y dos es muy correcto como usted lo decía disminuye verdad el periodo disminuye el periodo de ventana es muy correcto si si doctor bueno este no ha cambiado mucho ellos están en su posición verdad y realmente nosotros debemos de hacer los testículos de Jehová porque ellos fueron los que originaron los cambios en fisiología me refiero a la justificación de la transfusión por ejemplo antes de los 80 el anestesiólogo decía si el paciente no tiene cifra de hemoglobina mayor de 10 yo no te doy la anestesia entonces había el grupo de testigos de Jehová que decían yo traigo 7 yo no autorizo transfusión voy a buscar a alguien que me opere y buscaba un médico testigo de Jehová y se vio que la cifra de 10 no era la panacea no era lo mágico ahora gracias a ellos esta cifra se ha bajado a 7 claro no es algo absoluto y así muchos experimentos en fisiología en aplicación de sustitutos sanguíneos fueron realizados en este grupo de testigos de Jehová la posición es la misma de siempre ahora hay una legislación y hay una imagen que no lo sé pero dice la norma C253 que el responsable del acto transfusional es el médico no es el banco de sangre es el médico y los demás bancos de sangre químicos etcétera otras áreas enfermería son corresponsables entonces el médico tiene que primero entrar al paciente de la transfusión con el consentimiento informal y si el paciente no autoriza es un adulto está en pleno uso de sus facultades mentales el médico tiene un proceso legal en su contra si aplica la transfusión ¿verdad? en el hospital universitario esto lo hemos visto poco francamente hay una congregación un grupo de testigos de Jehová se ayudan mucho ellos acuden a los procedimientos de autotransfusión aunque no todos lo aceptan el empleo de máquinas de autotransfusión también lo usan entonces ha sido realmente en mi experiencia personal pocos los casos de demanda recuerdo uno o dos hace como 20 años una transfusión de un niño que nos fue un poquito mal porque la realizamos y los padres no habían autorizado esto ahora la ley protege a estos niños aún cuando son menores de edad hay por ahí una institución legal que permite actuar al médico porque un niño no está en pleno uso de sus facultades mentales y la constitución habla del derecho a la salud y eso está sobre todas las cosas entonces se requiere algo legal nos vamos a meter en líos en eso pero es una realidad que tenemos que confrontar usted comentaba que aproximadamente el 80% del plasma se deshecha si mi pregunta es ¿se desecha porque se está evitando la comercialización o se desecha porque no tenemos una infraestructura para el procesamiento de los productos que se puedan elaborar o se desecha porque los productos serían costo-beneficio mayor o el impacto que estos representarían no cubre de alguna forma las necesidades del mercado esto es a nivel nacional el 70-80% del plasma se deshecha porque el término de un año llegó a su caducidad en almacenamiento a menos 30 grados centígrados ya no se puede utilizar entonces ¿qué sucede? la ley general dice que no debe de comercializarse la sangre esto es el plasma también ese aspecto legal no ha sido vamos a decir no se le ha quitado el candado porque el plasma más que comercializarse debe de procesarse para producción de moderivados en nuestro país no tenemos una infraestructura incluso en las áreas del país en donde existe esta infraestructura se topan con ese asunto legal porque si el plasma se envía al politécnico por ejemplo o a otra área no lo pueden comercializar a ellos para producción de gama lubulina o albúmina entonces todo esto está detenido por un aspecto de inlegal y está mezclado también la falta de infraestructura esa es la realidad no se si quedó contestado gracias nada más un comentario en relación a lo que decía el doctor con respecto a los testigos de Jehová y que creo que es importante que todos estemos informados yo sé de esto de hace muy pocos meses que un grupo de bioética que no sé si es el clúster de Nuevo León o específicamente el hospital universitario pero donde estuvo involucrada una anestesióloga del hospital universitario trabajaron en conjunto con los testigos de Jehová para hacer un documento precisamente para evitar estas situaciones legales voy a tratar de conseguir ese documento para que los médicos y todos estemos informados que si ya hay algo escrito al respecto para esta situación gracias gracias esto